¡Suscríbete al canal! 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 Ay este que padre, este está como bien sencillo pero está como súper de época Vean, sacan las mangas por acá y bueno eso sí Wow, ese está bien padre Shorts Esos se me fijaron los shorts que usó ¿Cómo se llama? Danny Russo en la película de Vaselina Cuando va a correr ya ven que en una parte se mete que si bueno él quiere hacer deportes para gustarle a Sandy de nuevo Se me fijaron los shorts que se pone Y este, esta pieza si recordarán cuando encontré, bueno no sé si habrán visto ese video Pero hace poco encontré a un muñeco Dylan de 90210 Y traía pues este suéter, traía unos shorts y este suéter Y pues que padre, vean me acaba de salir otro pero el otro está un poquito más sucio Y no lo pude limpiar tan bien y este pues está perfecto Y vean viene este también Este, ¿cómo se abre? A ver, voy a caerlo Así trae un vuelco acá Me encanta la ropa así Es súper ochentero, o sea, este es súper ochentero Este tipo de material era súper popular en esa época No saben, es, oh my goodness Lo veo y digo yo, ajá me regresé, me regresé del tiempo Viene también este vestidito Y este alguien lo diseñó porque lo veo súper 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 colorido A ver cómo va este porque está todo chueco ¿Será que va así? ¿Cómo va? Sí, creo que sí, así Sí, está volteado, creo que va así Creo No sé No tengo idea Pero esto va así Creo que esto va así No sé No le hallé la forma ¿Qué es esto? No tengo idea ¿Qué es esto? Y un traje de baño ¿Ven qué bonito este? Un traje de baño y traía así por soles Un pantaloncito De Barbie Barbie by Mattel Esta Una faldita Que de esta me parece que me salió la blusa O el saquito, no recuerdo Creo que el saquito Y traía así por dentro Traía igual Creo que el saquito Creo que fue el saquito lo que me salió Entonces Qué padre que Me salió otro set O sea, ya completé otro set Porque si se recuerda que me salió en otra bolsita Y viene este Una blusita Trae este estampado así como si fuera de mezclilla Una falda Una faldita Una Un pantalón Creo que me salió la blusa Estoy casi segura que me salió la blusa de este Aquí está Sí, creo que este Vean qué bonito O sea, me salió un pantalón Así como para correr Este está muy padre Y esto Ay, qué Ay, bonito Iba a decir Qué bonito este Vean, es así También como un saquito Para el Barbie Para cuando se levanta de la cama Y vean, trae el Este, para sacar los brazos Y es así completamente transparente Está súper elegante Este, ese Qué bonito Qué bonito está Y un traje de baño Y este es como un Short Como un romper short Oh, this is so pretty Este está precioso A ver Dice Barbie By Mattel Oh my goodness Este está bien bonito Vean eso Me encanta Una faldita Una faldita Es así Esta qué bonita Me encantó esa Esta es de Barbie Un suéter de Barbie Me parece que de este Había salido ya uno En rosa Y me acabo de salir De este Así que qué padre Que vienen dos Y viene una Blusita Creo que es blusa A ver, se amarra de allí Y se amarra de acá arriba Y sí, es una blusita Se queda así amarrada Pero lo padre Es que es como tejida Vean la tela Es muy diferente Y este también Me salió La parte de abajo Me parece que fue En otro video Creo que no No lo veo por aquí No, creo que fue En una En otra bolsa Que abrí Y me salió La parte de abajo De este Que es una falda Y un pantalón O bueno Un No, no es pantalón Es como un ¿Cómo se dice? Como un Unas medias Unas mayones Y este Es como la parte De abajo De algún Este trajecito Creo que me había salido Uno de estos Así A lo mejor Desde este Vean Sí, creo que es de este Sobre este A lo mejor va así Y luego va con esto Y con esta falda Sí, vean Qué bonito Este trajecito Es de Skipper Este sí lo reconozco Y esta Ay, esta Qué bonita Esta Me parece que también Vi la falda Por aquí A ver ¿Será esta la falda? No, es parecido Pero no Vean este Es también de Barbie De Mattel Es suavecito Así calientito De adentro Y vean Qué padre está Espero poderle quitar eso Pero este está Súper Súper Padre Me encanta Esta pieza Y este Es como para Ponerse Así como Un saco Así de Algo como Bien súper elegante Y te lo pones así Es de Barbie By Mattel Y este va así Como que Van por ejemplo El vestido Un ejemplo este El vestido Y luego esto así En esta parte Así Una falda Este creo que Me viene a quedar Como una muñeca más grande Porque eso es algo muy grande Para Barbie Viene este Que es como Azul transparente Un short Un verde Y por último Esta blusita Que esta creo que Era de Barbie The Rockers Pero le falta La estrella Y pero sí Eso fue lo último Que venía en esta En esta Creo que mi favorito Fue este Me encantó este traje No, esta no es ¿Dónde está la blusa? Ya lo perdí Acá está Este me encantó Esta Creo que es una pieza Muy bonita Pero también me gustó Mucho este vestido De novia Está como No sé Como muy padre Como muy de antes Pero me encanta El hecho de que Es así como De seda No sé Se me hizo muy precioso Ah y este Este está bien bonito También Y esta pieza Wow Qué difícil Escoger a este Pero no Creo que este Creo que este Y este A lo mejor creo que este No, sí creo que este No tengo idea Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gusta No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Muchos hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos